Buenas noches, esto es San Genaro Noticias. San Genaro dijo ni una menos, se realizó la caminata desde la Plaza San Martín y que finalizó con un acto en la rotonda, muy buena convocatoria de todos los San Genari. Rotary entregó los premios del décimo encuentro literario profesor Oscar Grandón. Tendremos los minutos de Economía con Alejandro Bonalumi. La información a nivel nacional con la novedad de que Hugo Moyano, líder de Camioneros, dejaría a la CGT. En el ámbito del deporte nacional e internacional, las declaraciones de Leo Messi desde el banquillo. Realmente duro lo que está viviendo Messi, donde la responsabilidad absoluta es del papá, se lo expone, siendo una de las estrellas a nivel mundial y ejemplo de los chicos que sueñan con progresar y con ser alguna vez futbolistas en su vida. Más allá de los temas impositivos, bueno, esto que está padeciendo Messi, que se sumaría en los próximos días a la concentración de Argentina para la Copa América. Nosotros estamos aquí hasta las 21.30 horas. Vieron en los títulos, en los adelantos, muchísimo material con la cobertura exclusiva de la marcha, donde San Genaro dijo ni una menos con muy buena convocatoria de ciudadanos que se sumaron a la caminata. También la información sobre el concurso literario del Rotary con la décima edición, información nacional y también los minutos de economía con Alejandro Bonalumi. Y hoy, noche de viernes, cierre con música en vivo, que en un ratito vas a poder disfrutar junto a nosotros. Vamos rápidamente a los datos del tiempo. Cielo parcialmente nubrado, temperatura 10 grados. Cielo parcialmente nubrado, temperatura 10 grados. San Genaro dijo ni una menos se adhirió a esta convocatoria a nivel nacional con la caminata, que ya estamos compartiendo imágenes de la convocatoria, frente a la Plaza San Martín y Escuela 281, donde se han convocado en este evento que se realiza y que tuvo trascendencia a nivel nacional, donde fue impulsada por las concejales Paola Arrasadores y Viviana Capelletti, que contó con el apoyo de la municipalidad, y donde se presentó la bandera con las caricaturas de Liniere, que ya son íconos de esta lucha. Posterior a la marcha, vamos a ver también en esta emisión las palabras de Alberto Perazzi, el papá de Paula, padre de una de las víctimas de femicidio que hace cinco años, que lucha por la causa, que suena simple la palabra, que es justicia, pero que en este país se dilata y nunca ocurre. Llegamos a escuchar un buen discurso triste y fuerte del padre de Paula. También contó con la presencia del intendente Gastón Marconcini, con la conducción de Luisa Jiménez, los aportes de Sonia Castaño, Joana Rica, y cerró la jornada Josefina Pujol junto a Álvaro Saluz. Y la caminata, San Genaro dijo ni una menos. ¡Muy buenas tardes para todos! Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Y bien fuerte, Paula, presente. ¡Paula, presente! La convocatoria colectiva de la unidad. Artículo tercero, invitar al DEM a sumarse a la iniciativa. Artículo cuarto de Fuerza, Ciudad de San Genaro, Departamento de San Jerónimo, Provincia de Santa Fe, a los 26 días del mes de mayo de 2016. El aplauso para ambas concejales. Implementación real de las leyes nacional y provincial, ley de emergencia ya, aumento del presupuesto, educación sexual integral con perspectiva de género, políticas y recursos que atiendan la situación de emergencia en violencia de género. El Estado también es femicida cuando las mujeres pobres migrantes y de pueblos originarios no acceden a servicios para el cuidado integral de su salud. Desmantelamiento ya de las redes de trata. Basta de esta justicia patriarcal y misógina. Repudiamos la persecución a compañeras trans, travestis y de todo el colectivo LGBT. Contra todo esto hoy estamos reclamando, no solamente en San Genaro, sino en 100 ciudades de la República Argentina. Depende de todos nosotros, depende de todos nosotros que le pongamos fuerza a esto y que los que tienen que hacer, yo soy un pobre mecánico con sexto grado solamente, pero la vida me puso esto encima y estoy tratando de llevarlo adelante con todo esto. Por eso digo, no sé quién es el que tiene que agarrar el mando de esto, pero ni una menos. Porque si no, cuando volvamos a venir, ahí hay unas cuantas cruces, no las alcancé a contar, pero van a tener que seguir poniendo muchas más. ¡Ojo! Y puede ser cualquiera, ¿eh? Acá no es que a mí no me va a tocar. Ténganlo muy en cuenta, le puede tocar a cualquiera. Por eso nosotros como sociedad tenemos que pedir a las autoridades, a quien sea, yo no estoy para decir a dónde ni cómo, pero sí soy un peleador y que digo que alguien tiene que agarrar y hacer algo por esto, porque no podemos seguir viviendo en una sociedad donde están matando, como dijo recién, siete mujeres por semana, acá. Y lo que se ve últimamente en la televisión, no podemos aceptarlo más. Me parece que tenemos que ponerle, sacar de adentro la mayor fuerza y que esto, por favor, se pare. Por eso vine a acompañarlos para darle fuerza. Y quiero, y les pido, que todos me copien. Quiero que me copien. Quiero que me copien porque yo, fíjense, yo les puse el pecho a las balas. Hace cuatro años y ocho meses que estoy con todo esto. Nunca me hicieron callar. Y nunca nadie vino a decirme que yo hablé de más. Por eso, denuncien, salgan a la calle, háganse ver. Eso de que, y, pero, y, pero, no, olvídense, si no, seguimos alimentando esta situación. Hay que salir a denunciar, hay que salir a la calle, hay que ponerle, como digo yo, el pecho a las balas. No hay otra alternativa y depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros. Todo esto, si no nosotros no nos intentamos parar. Tengan en cuenta ustedes que acá veo jovencitas que mañana va a tener hijo, después va a venir el nieto, y de todos los nietos nuestros y de nuestros hijos, pónganse a pensar qué le vamos a dejar si nosotros no ponemos un poco de lo que hay que poner para que esto se termine, se pare o por lo menos afloje. No podemos seguir creciendo. Por favor, les pido, no entren en un acostumbramiento de estas cosas. Yo no soy quien para venir a cada uno a decirle que tiene que reflexionar, pero si tienen un poquitito o un cachito de tiempo, háganlo. Háganlo porque cada vez que prenden el televisor, cada vez que escuchan la radio, cada vez que escuchan todos los problemas que andan dando vuelta, que existen y cada vez son más, ojalá nunca les toque, pero yo también creí que a mí nunca me iba a tocar. Y una mañana me levanté y me encontré con un problema que hace cuatro años y ocho meses que lo tengo encima, pero nunca le aflojé. Y he pasado por montones, montones de cosas. Ojalá algún día pueda contarlo todo junto, pero para que llegue ese día de contarlo todo junto, voy a tener que conseguir el fin, que es lo que le está faltando a todo esto. Pero de corazón les digo, ojalá no le pase a nadie. Pero de ustedes depende que no le pase a nadie. Pónganle en ganas, pónganle en fuerza. Respecto a lo mío, les comento, está hoy avanzando la causa, como quien dice, porque hay ocho personas presas, porque me habrán visto, porque hoy tenemos las redes sociales que al momento se sabe todo, me habrán visto encadenado hace dos días, en los tribunales de San Lorenzo, porque el juez no hay forma de encaminarlo a que esto se resuelva en San Lorenzo. Sino que desde el primer momento, el caso Perazzi no se tenía que resolver en San Lorenzo. Y siguen en la misma posición, el caso Perazzi no se tiene que resolver en San Lorenzo. Y yo, un loco como yo, quiero que el caso Perazzi se resuelva en San Lorenzo. Y a su vez, no le debe la justicia, la solución, de este caso, a la familia Perazzi, sino que ya pasó a que se la deben a todas ustedes, a la sociedad, y a la nación. Y yo, y mi esposa y mi familia hemos vivido momentos muy feos, como recientemente, hace horas nomás, donde ustedes ya los habrán escuchado, que se encontró un cadáver en la orilla de la autopista, en un camino rural, que hace, esta mañana muy temprano no tenía la noticia, que hace, varios tiempos que estaba ahí, la única, fui hasta el lugar antes de venir, obviamente que, que tengo la seguridad, que eso que se está haciendo allá, nosotros continuamos con nuestra vida, y con el pasar diario. Seguimos igual. La mirada triste, la voz cortada de Alberto Perazzi, que sin dudas también demuestra una gran fortaleza, hace casi cinco años, que lucha por el simple pedido de justicia, por recuperar los restos de su hija. Vamos a la segunda parte de este acto, con las palabras del Intendente, y algo más de lo que ocurría en esta convocatoria, que comenzó 13.30, y que la desconcentración fue pasada, a las 15.30 horas del viernes. Me enorgullece reconocer, como miembro representante de la ciudad, en cada uno de ustedes, la fuerza de valores, que se resisten a claudicar, frente a la cobardía, de abusadores y esclavistas. Una sociedad sensibilizada, puede promover valores de igualdad, y convocar a las mujeres, en riesgo al autovalimiento personal, ayudando a fortalecerla integralmente. Es nuestro deber político, apoyar todo tipo de manifestación, y requerimiento de una sociedad solicitante. Tenemos leyes nacionales, como la 26.485, sancionada en el año 2009, que valida la protección integral de las mujeres, desde los artículos cuarto y quinto, pero falta un registro de femicidios, de todo el país. No hay suficientes hogares, para contener a víctimas, que deban abandonar su casa. En realidad, no hay un plan nacional, que debería implementar el Consejo Nacional de las Mujeres, por lo que la ley es letra muerta. Solo 8 de sus 45 artículos, están reglamentados. Esto habla a las claras, de la responsabilidad que nos cabe a todos. A ustedes exigiendo, y a nosotros mediando ante nuestros representantes ejecutivos, y haciendo lo que sea necesario para lograrlo. Como dijo Gastón, y con las palabras de Luisa, y ni qué hablar de las palabras de Alberto, yo creo que todos nos vamos hoy con un gran peso en el alma, y con un respeto por aquellos que hoy no están. Yo pensé que, mejor dicho, al tratar de buscar palabras para dirigirme, y para honrar la presencia de estos padres con dolor, que tenía todo tan claro, y ahora me doy cuenta que lo que escribí, sí, tiene sentido, pero tiene sentido para los que todavía no pasaron, como dijo Alberto, ninguno estamos libres. No sabemos a quién nos va a tocar. Y quisiéramos saber, es lo que yo me preguntaba, ¿cómo se inicia esto? ¿Dónde empieza? ¿En qué momento nos transformamos? En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser un día menos pensado. Nos hemos cruzado, decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que nadie le vuelve a decir, que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que trae quizás sí. I won't run, I won't fly, I will never make it by without you, without you, I can't rest, I can't fight. Ahí está, veíamos la actuación también de José Pujole y Alvarito Saluz y que ya tienen la invitación hecha para que pronto, en algún viernes puedan cerrar la emisión. Porque en un ratito tenemos música en vivo, me mandan una foto de María con las empanadas. Un beso grande a María, también ataca, que cada noche, mira, San Genaro Noticias, y eso luce bárbaro. Bueno, vamos ahora a continuar con lo que ocurría hace un ratito nada más en el Rotary por el décimo concurso literario profesor Oscar Grandón. Este año 2016 es la última actividad del periodo de Exo Masaglia. El periodo de Rotary comienza el primero de junio y termina el 30 de junio. Por tanto, digo, hoy comenzamos a caminar el último mes y la cara de Exo de Nota que está terminando el periodo Rotary. Oscar, yo lo defino como era con cipresa, con poquita, pero muy poquita palabra, un muy buen escritor, pero una excelentísima persona. Por eso pienso que como el paseo, como el salón de Casa Rotary y como el certamen literario llevan el nombre de él, está muy merecido. Sin más, quiero brindarle un muy, pero muy fuerte abrazo a una persona que realmente este año, como todos los años, este año fue muy especial para ella, se brindó completamente y junto a Olga llegaron a hacer eso. Pero quiero un gran, gran aplauso a Vicente también. Por favor. Simplemente para agradecer a todos los escritores y ganadores que están aquí presentes y fundamentalmente a los integrantes del jurado. En este año yo he hecho un poco, en la organización he estado, pero me he hecho responsable, ¿no es cierto?, de organizar el jurado, que son el profesor Fernando Bendaño, Cora Renato y Elizabeth Basile. Es un honor, yo conozco un trípulo de cada uno, un honor y un orgullo, tenerlo acá en San Gerardo. Así que personalmente le quería agradecer la presencia de ustedes y de todos los escritores que están acá, que yo creo que están todos, si no están todos, el 90% seguramente. Así que muchísimas gracias por estar acá, hasta con nosotros. Es un honor para nosotros contar con la presencia de todos ustedes. Evento que contó con la conducción de El Nuevo Niño, de Mario Margarit, a quien le agradecemos también por la invitación, que escuchábamos a Enzo Masagria, presidente de la Casa Rotaria, y donde entre las menciones queremos destacar el segundo premio por el género prosa de la obra bajo el título Rompiendo los Huevos de Nori Isabel Brunori. Así que un beso grande para Nori y nuestras felicitaciones. Desde aquí, entrega de premios Concurso Literario Profesor Oscar Grandó. Desde la empresa General Güemes seguimos trabajando para usted. Adquiera sus pasajes en Kiosco de la Rotonda de Alicia Closse, Urquiza 1478 o en nuestro punto de ventas de pasajes y encomiendas Maxi Kiosco Ro. De Susana Melano, Córdoba 841. Y los saludamos en este viernes. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Fin de semana con la tendencia de los mercados habituales, especialmente la baja del dólar que se ha profundizado en los últimos días y que está 14.20, 14.30, pero oficial el mayorista cerca de 13.80. No lo puede sostener el Banco Central de ninguna manera. La otra, no sé si vieron la Tinelli ayer. Cuando imitó o cuando se hizo la caricatura del presidente. Muy simpático, muy lindo. Ahora, lo del segundo semestre ya lo agarran para la joda a todos. Y eso es un dato que al gobierno le preocupa porque no es solamente lo que vimos ayer sino en general ya hay un descrédito para esta sensación que en el segundo semestre todo mejora. Y por último, la consultora Galú dio a conocer unos datos que son interesantes. A ver, se los voy a contar. Tienen que ver con lo que hace el argentino con sus ahorros. Es decir, aquel que pueda ahorrar, aquel que tiene la chance de juntar unos pesos a fin de mes que le sobran, ¿qué hace con esa plata el argentino? Bueno, a ver, como primer paso, también las vacaciones. La plata la va orientando a sus futuras vacaciones. Segundo, salidas, esparcimiento. Tercero, electrodomésticos, la compra de ellos. Cuarto, la reforma de la casa. Quinto, compra dólares y sexto, invierte en el sistema financiero en los mercados. A ver, chicos, es una cultura muy fuerte que hay que cambiar. Tiene que ver con la falta de educación al inversor del Estado y a la falta de seguridad jurídica. ¿Cuántas veces se quedaron con nuestros ahorros? No el corralito, el corralol, el plan Bones en su momento, la caída de bancos. Pues no se ha generado que la gente no invierta ni en el sistema financiero masivamente ni mucho menos en los mercados. Y un verdadero país que quiere crecer a futuro necesita del ahorro a largo plazo para que los bancos también presten barato a largo plazo. A ver, el ahorro de los bancos en el sistema financiero en los mercados es la sangre de la economía. Si eso no funciona como en la Argentina, es muy difícil despegar con una economía sólida. Pero insisto, el sexto lugar en la tabla de prioridades que tiene un peso lo lleva al sistema financiero a los mercados. Algo totalmente distinto a contrapelo de lo que pasa en los países desarrollados del mundo. Chao, que tengan muy buenas noches, buen fin de semana y hasta la próxima. Buen fin de semana, Ale, gracias. Nosotros vamos ahora a las cotizaciones de este día viernes de este día viernes, el último día de operación de la semana para la compra 13,77, esto es el dólar, 20,14,17. La Berizo, la música característica de este espacio, cotización de cereales, trigo, 2.550, maíz 3.000 pesos, girasol sin cotización, la soja 4.130, el sorgo 2.250. Estamos cerrando esta noche con música en vivo, ya en unos segunditos nada más, la cabeza en la nacional en 1874, en la provincia el 2107. no hay nada que soñarme y pina. Llámame otro que salta el alambrado mi guitarra, duelo a cuchillo por los ojos de una guayina, sos todo eso y mucho más. Y llámame una acordeona roncadora en la bailanta, un zafucay estremeciendo una garganta, sos todo eso y mucho más mi chamamé. Llámame sos como el vino cuando corre por la sangre y llámame si hasta dan ganas de pelear o enamorarse. Llámame si hasta parece que no sos una canción, que sos más bien en el corazón por el que vibra el litoral. Llámame coronal perdido en el bolillo en el bolillo a pura caña Su perdición y luces malas y luces malas sos todo eso y mucho más mi chamamé. Mi chamamé sos como el vino sos como el vino cuando corre un placer un placer cantando cantando los actos de las escuelas animándome un poquito ahí y bueno y de ahí arrancamos y bueno siguiendo haciendo lo que a uno le gusta ¿no? Y ahora cada semana reunidos con esta peña La Fraternidad que ya tiene apoyo municipal también. Exactamente muy lindo la verdad que muy lindo participar con todos los músicos de San Genaro hay una calidez muy linda nos juntamos y participamos todos la verdad la pasamos muy bien muy bien. Sergio los chicos en casa ¿les gusta que le toques la guitarra? ¿te siguen? Sí como no los había invitado pero bueno un poco vergonzosos los chiquitines Máximo y Sofía pero bien les gusta les gusta ¿y estará papá mamá estará Juan del otro lado? Creería que sí como no firme deben estar Juan y María Elena también les gusta mucho y me han acompañado mucho Sergio nosotros vamos cerrando ya esta misión vamos a ir a los datos de el tiempo la temperatura 10 grados cielo parcialmente nublado para mañana sábado nublado a probables lluvias por la tarde noche mínima 7 máxima de 13 domingo nublado durante el día parcialmente nublado mínima de 7 máxima de 12 y nosotros llegamos al final de una semana más como siempre le agradecemos la compañía yo a lo mejor de parte de todo nuestro equipo para lo que viene y cerramos con la música de Sergio a quien le agradecemos buenas noches y buen fin de semana para todos hasta el lunes nadie bailó la samba de ayer como lo hacía mi abuela si me parece verla baño al aire volar si me parece verla por las trincheras perfume y agua para el carnaval corazones ardientes las trenzas de las mozas que salen a conquistar allá por las trincheras su amor encontrarán repiquetear de bombos llega la gente al lugar cajones de cerveza de mesa en mesa pa' invitar cuando la orquesta suena baila mi abuela mariposas al aire se van como serpentinas sigue la bailarina brindando danzas y amor debajo la enramada la bailarina años pasados no volverán refresca mi memoria jinetes de a caballo en un solo galopar jinetes de a caballo llegan al carnaval repiquetear de bombo llega la gente al lugar cajones de cerveza de mesa en mesa pa' invitar cuando la orquesta suena baila mi abuela baila ae 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 Gracias.